Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, a punto de comenzar el partido. Bueno, a punto todavía se tiene que hacer la ceremonia de los signos. Y vemos novedades, novedades. Tuque, estás ahí, en la cancha, ¿no? Novedades en el equipo español. Novedades en el equipo español, buenas tardes, Andrés, ¿y tú? Y la novedad es buena. Lo veis, Felipe Reyes ha hecho por primera vez el paseo. Ha hecho el calentamiento con sus compañeros. Las sensaciones han sido buenas y podría debutar en este partido ya de cara a la preparación para la fase final de Saitama. Lo que sí es seguro es que mañana ya entrenará al mismo nivel, o por lo menos irá entrando en entrenamiento con sus compañeros. Pero lo más probable es que una vez que él ha dado el ok después de la rueda de calentamiento, podrá debutar hoy en este campeonato del mundo. Bueno, pues, es una buena noticia. Muy buena noticia, muy buena noticia, más con lo que se vislumbra en el horizonte, esa Serbia de gente muy alta. Yo creo que la recuperación de Felipe le necesitamos, tiene que estar. Vamos con la ceremonia de los signos. Estamos inmediato hoy. Sonido guás, sonido guás. Sonido guás, sonido guás. Sonido guás, sonido guás. Muy bien, pues ahí tenemos el intento, en fin, de memoria, ya lo sabemos. Es fiesta al fútbol también, ¿no? ¿Fútbol? Claro, ¿eh? Fútbol, pasión de multitudes. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, a punto de comenzar el partido. Bueno, el primer balón en ataque para Calderón. Acaba de comenzar el partido. Balón para Navarro. Navarro jugando ese balón para que juegue Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, buena jugada de Carlos Jiménez. Primera canasta del equipo español. Y balón jugado por parte de la selección japonesa. Aquí vemos que no sale, está subiendo el balón. No sale nuestro ídolo. No, no sale nuestro ídolo. Está jugando en ataque ya a los japoneses. Ahí tenemos ese número 9, Orimo. Orimo, triple de Orimo. El triple de Orimo. Hay varias novedades en el intento inicial de Japón. Porque tampoco sale el número... Bueno, sí, sale el número 10. Con sujeita que Uchi. Igual para Blichenis también como premio. Porque Japón no ha estado mal. Fue tremendo ayer, de verdad. Cuando perdieron un partido que tenían ganado contra Nueva Zelanda. Y bueno, qué lloros del público, de los jugadores. Fue muy emocionante. Orimo con el balón ahí. Se trata de meter hasta adentro. Y la cortó. El lanzamiento. El lanzamiento fue de Amino. Lo que dice Iturriaga, que se llama Vita de nombre. Canasta. TRIPLE. Navarro. Además es importante que España no pierda la tensión. Juegue. Intente divertirse lo máximo posible en un partido sin tensión. Pero que mantenga sobre todo... Las constantes vitales. Sí, porque al final, si te atocinas un poquito al partido, se torna feo. Tú no te diviertes. Y entras en una dinámica que no te lleva a ningún sitio. Sigue ahí Amino. Balón para Sésumasa. Lanzamiento de tres. ¡Oh! Como la enchufó. Como la enchufó a Amino. 12-10 en el marcador. Más cuatro. Balón de Gasol. Gasol con el balón. Gasol. Lanzamiento y canasta. Mucha comodidad. Balón para Japón. Va a sacar de banda Amino. Amino con el balón. Ahí. Ya pincho de Merluza de Gasol. La llamada. Balón ya para la selección española. Calderón. Mr. Caterin. Ahí tenemos a Calderón. Jugando a Calderón. Calderón trata de meterse hasta adentro. Calderón, Calderón. Y perdió ese balón. Qué jugada rara. Es rara, ¿eh? Que a Calderón, cuando va ahí a meterse ahí debajo, le levanten el balón, ¿eh? Primeros cambios en España. Sergio Domínguez, Rubio y Parnatón. Yo de mayor quiero ser como la sexta. Ahí estamos. Jugando el balón en ataque. Orimo. Muy bien, ¿eh? Ahí metió la mano Rubi. Pero qué buen movimiento. Qué bien le ha cintado a Garbajosa. Se la ha quitado de encima. En ataque para Garbajosa. Ahí, ahí, ahí. La coge Marc Gasol. Canasta. Qué facilidad. Muy bien. Qué facilidad tiene Gasol. Marc. Sí. Me preguntaban ayer en el chat este, comentábamos antes, si, aparte de Gasol, quiere al mejor cinco del baloncesto español. Sí. Y yo ahora no sé, sé quién puede, ahora mismo, bueno, y de hecho por eso está en la selección, ¿no? La verdad es que yo he de reconocer que Marc Gasol nosotra. Entrará Felipe Reyes. Felipe Reyes va a entrar ahí, el debut, y entra también. ¡Gumbrú! No confundir con Manbrú, se fue a la guerra. ¡Gumbrú! Pues que me ha sorprendido, me ha sorprendido Marc. Sí, sí, no le había, claro, este año con el Barça no he tenido oportunidad de verle así en minutos y entrenando y tal, y me parece que el tío, si lo que dices tú, tiene facilidad, tiene talento natural y eso puede ser una buena base con trabajo, esfuerzo y actitud. Bueno. Tiene una manita. Y uno catorce. Ahí está, mira, Felipe y... Sí, sí, sí. Sí, 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 bueno, ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho Otero. Pues a ver, a ver, Felipe, que te vamos a necesitar. A ver, Felipe. Vamos a necesitarle en Saitama, Felipe. No te digas a cantar aquello de Felipe, queremos mucho tuyo, ¿no? ¡Qué bueno el Sigarazzi! ¿Eh? Ahí tienen a Reyes Calasta. La primera, la primera todo un clásico. Rebote ofensivo y dos puntos de Felipe Reyes. Ahí típica, ahí típica. ¡Copyrate! Reyes. Claro que sí. 25-14. En el marcador. Si todos los jugadores se empleasen como se emplea Felipe Reyes en el campo, siempre. Porque puede estar más o menos acercado, puede hacer como... ¡Oh! Buena, buena la presión ahí con Rudy. Sergio Rodríguez, Rudy Fernández. 27-14 en el marcador. Más 13. Con frío, con calor, pabellón lleno, pabellón vacío, partido fácil, partido difícil. Es decir, el tío tiene una ética de curro, de trabajo, fantástico. Vamos, Igarashi, remote Rudy, Rudy con el balón. ¡Ahí! ¡Ay! Se acaba el primer cuarto. 27-14 más o menos en la línea, ¿no? Como ya nos quedamos saliendo, creo que nos quedamos 24-23, pues para recuperado y pues 27. 27-14 aquí en Hiroshima a favor del combinado español. Buena la presión ahí, la roba y ahí dice que puso. Muy bien en dos contra uno y muy bien en Sergio buscando el pase más sencillo y que era más probable que intentase el juego al japonés. Es una de las situaciones que ha dado Pepu. Vamos a hacer las cosas bien en defensa, igual tan rápido que ellos, cuidado sobre todo con las líneas de pase. Bueno, el 24 de agosto del 2006. Estoy realmente ya nervioso. A 48 horas del sábado 26, lo voy a poner un círculo en rojo en mi calendario. Sábado 26 de agosto del 2006. Será un día especial, something special en mi vida. Los octavos de final de la Copa del Mundo. Desde las 3 de la mañana, ahora española, ¿no? Sí, señor. Ahí vamos a estar. Uno, dos, tres, cuatro partidos. Luego el día siguiente otros cuatro. Y por la noche, el fútbol. Me gusta el básquet, el fútbol. Me gusta todo. Y Turriana. Petanca no damos, ¿no? No. Pero todo llegará. También la daremos. Porque nosotros estamos aquí para todo. Nos dicen desde el control de Barcelona que de momento. De momento. Que están en conversaciones, al parecer. Conversaciones están. Nosotros. Nosotros realmente retransmitiríamos petanca. Y tendría un gran ser. Oye, pues te diré que. Real, la canasta ahora. Sí, señor. De Amino. De nombre Vita. En mi primera experiencia de comentarista en unos juegos de la amistad, retransmití un partido de Jópez Sobreyelo. No fue gracioso porque quedaban empates. Y no sabíamos ni el que iba conmigo ni yo exactamente cómo era lo de la prórroga y tal. Y los penaltis. No sé qué. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama María Carmen. Carmen, qué lejos ha llegado su hijo. Hombre, tanto hasta Japón. Qué lejos ha llegado. Mira, como decía Grosch. Qué carrera, ¿eh? Como decía Grosch Omar. Sí. La de que hemos ido escalando paso a paso hasta alcanzar las más altas cosas de la miseria. Puede ser eso. Pero aquí no hay miseria. No, no. Qué buen baloncesto. Ahí estamos. Vamos, Rudi. Rudi con el balón. Buen pase ahí. Felipe Reyes para Gasol. Canasta. Canasta de Gasol. Esta es una combinación que en un partido de Porto es prácticamente difícil. Se la han pasado un punto y había tres bandas. Un tío más grande es complicado. Es muy complicado. Posesión para los japoneses. Ahí tenemos ese lanzamiento. Marc Gasol. Ahí, Rubi Fernández. Balón en ataque para Felipe Reyes. Juega la, juega la. Felipe Reyes. Falta. Tiene que entrenar. Esto es un entrenamiento para Felipe Reyes. Claro que sí. Tiene que aprovechar cada balón e intentar hacer sus juegos. No chupárselas. Voy a pegar un grito que se entere todo el pabellón. Este es el auténtico Dream Team. Sí. Para que se entere. No, no, no has hecho bien en avisar porque me he podido quitar los cascos y todo eso. Ahí, ahí. Ahí está jugándola, jugándola, jugándola. La falta. Ahí va. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado sobre todo. A Felipe, exactamente. Es que el juego es un juego de mucho riesgo, Felipe, porque es de mucho estar ahí abajo y mucho afinta para arriba buscando que el defensor salte. La misma canción, la zarzuela o algo así, ¿no? Hay Felipe de mi vida, ¿no? Es que no te gusta la zarzuela. Es mi especialidad. Qué barco. Y Pepo que sigue insistiendo en las órdenes a sus jugadores. No deseamos tanto espacio por un nombre de sus hermanos que no puedan tirar tan solos. ¡Al duque de chantada! Es la sombra, ¿eh? Creen que está, no, no están un poco, ¿no? De verte ahí siempre detrás suyo. Se presentarán las próximas selecciones y barrerán, naturalmente. Dirá la oposición que, claro, tenía una ventaja, salía en la tele. ¿Eh? Lucherazo del duque, sí. 3-1-1-7 en el marcador. ¡Sonido guas! Me estoy quedando absolutamente sorda. Yo no sé si escucháis los vientos que está chillando la afición japonesa, pero le parece que digan Ronaldinho. Te pierde su copia. Te pierde, sí, te pierde tu origen y tu afición culé. Te pierde, de verdad. Todo el equipo técnico que está aquí de la sexta. Sí, hay muchos. Sí, es culé. Sí, es culé. Todos son culés. 3-1-1-7 en el marcador. Hay que decir que no se prepara a los familiares de Susana, que no se vayan a asustar, que viene una familia de ranzo, periquitismo. Sí, sí, sí. Que no se ha cambiado, no se ha cambiado de acera y sigue fiel a sus colores. Y son todos culés. 3-1-1-7 en el marcador. Por cierto, ¿sabes que se podrá ver al equipo culé en la sexta, no? ¡Qué bárbaro! Ya me atlético, ¿no? Ya me atlético. Tenemos un gran equipo que todo se lo toma chunga. La otra tarde en San Mamés se puso a bailar la rumba. ¿Sabías tú eso? No. Ay, arriba, arriba, arriba. Arriba Chechu, ese balón. Que Sarabia lo prepara, que Sarabia lo prepara. Llega Dani y mete gol. Ahí, ahí, Rodríguez. Vaya parejita, estos dos. Ahí, levantamiento de Rumi, remote para los japoneses. Balón, 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 balón. ¿Cómo les gusta el estilo arabesco a Sergio y a Rudy? Les encanta todo eso, los flys y venga. Con el ataque para la selección japonesa. Han dicho, ganasta, mi señor, ganasta de Takeuchi. 31-20. Estoy tan emocionado por lo del sábado que me ha dicho algo Nanclares y no lo he escuchado bien. A ver si me lo repites, Nanclares. Claro que sí, claro que sí. Estados Unidos, Senegal a partir de las 14.30. Íntegro. Oscar Quintana de comentarista. Vaya susto se llevó Estados Unidos. Vaya susto se llevó Estados Unidos. Vaya susto nos llevamos nosotros también. Calla, calla que yo estaba con el Dodotis. Vaya tardecita nos dieron. Me fui, vamos, me puse el pañal, vamos. Cuando vi que se iban al descanso me parece con más diez. No, no, iban más siete. No, más nueve. Y metieron, sí, 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 llegaron por ese al desnonde. A diez. Los americanos en la final. Próximamente en la sexta. España, Estados Unidos. La única posibilidad de vernos con ellos. Bueno, hombre. Esperemos. Salvo que hay una debaclea que vemos del quinto al ocho los dos, pero vamos. Buena, buena Felipe. Viene ahí Felipe Reyes. Felipe Reyes. Estas son jugadas clásicas de... Pues ese jugador no tiene ese ritmo. Pero mira, muy bien, muy bien. Gran noticia, eh. Buenos minutos ahí de Felipe Reyes de calidad. Duque se levanta al banquillo. Ahí están, se levantan a saludar y ahora ya inmediatamente van el médico y el físico a ver con él a ver qué tal han sido sus sensaciones en estos primeros minutos en el Mundial. Y dice con la cabeza que sí. Suponemos que por lo tanto todo ok. Vamos a ver si nos tiene que mirar el médico también. Cuáles son nuestras sensaciones. Después de tomar sus espacitas negras. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy! ¡Tri-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i! ¡Tres, dos, dos, tres! La llamada. Pues mira, Felipe... No comunicaba el teléfono. Felipe ha hecho una de dos, de tiros de dos. Y tres de cuatro tiros libres Con un rebotito, un asistente y un Se ha ganado un arañazo en el brazo izquierdo Y aparte que está luchando contra un tigre Contra un tigre Un tigre, dos tigres, tres tigres Comían trigo en un trigal En un triste, era muy triste ese trigal Estamos, estamos, ahí va a entrar La pareja del unicata La pareja ahí La colección navareña Estas son como Hernández y Fernández Sergio Rodríguez, eso ya era demasiado No, no, no estaba, pero El pase ha sido muy malo Se le ha ido muy rápido y demasiado Encima del aro, ese paso tiene que ir Un pelín para afuera para que pueda hacer el movimiento De machacarla Pero el que la sigue, la consigue, lo veremos Esa jugada la vamos a ver Luchamiento ahí Ese balón que no entra, ese rebote En autoridad para Marca Sol Posición de balón para Garbajosa Ahí tenemos Garbajosa de tres Triple De Garbajosa Multiusos No es fácil, es fácil En carrera, teniendo un contraque para darte No tienes el mismo equilibrio Tienes clase y hay que tener mucha confianza Yo creo que lo de Garbajosa Aparte de clase es que él tiene una confianza En sí mismo tremenda Ahí se puede tener mucha confianza Pero si no tienes La confianza está siempre inteligente La confianza es de base en que lo hace Sabe que lo puede meter y lo mete Y lo tira con ese objetivo Bueno, aquí continuamos 3-5-2-3 Tiempo muerto que ha finalizado Suenan una y otra vez Clásicos de los 60 Y los tiempos muertos aquí En el Green Sports Center De Hiroshima En el centro de la ciudad Al lado está el estadio de béisbol Una afición realmente tremenda aquí al béisbol Garón para la selección japonesa Se cayó ahí Llamada Se cayó llamada Balón para el equipo español Se colgó Se colgó Se colgó el teléfono Se colgó el teléfono Oye, Francia 31 Venezuela 25 Cuidadito a ver si Yo sé de unos cuantos periodistas Que ya han hecho en página Si gana Venezuela hay un lío de cuidado Yo no sé Me declaro incapaz porque hay un quíntuple empate Y yo no sé cómo que la digan Garbajosa con el balón Canasta De Garbajosa Pero que todos los periodistas españoles O muchos de ellos Están hablando sobre Serbia No, no Están escribiendo ya las páginas para mañana De Serbia al rival y tal Imagínate Vamos de final Serbia no me gusta Es muy pronto Lo sé, lo sé Muy pronto Y Curriaga Bueno, estamos viendo el auténtico Green Team Así que Hay que echarle ahí, ¿no? Hace más que le echemos nosotros moral Ya la tiene No más Uy, ha sonado la bocina Vecina Veinticuatro segundos Sí, bueno, las últimas dos segundos es bastante reciente Es que de la memoria a la memoria se me va No, no, no Deriaga No, no No, no No, no No, no No, no Claro Claro que sí Claro que sí Ahí Vuelven Navarro y Gasol. Vuelven. Pues mira, Mar, como el terror en Navidades. 8 puntos, 4 de 4 en giros de 2, o sea, un 100 por 100. Ha cogido 4 rebotitos en 10 minutos de juego. O sea, que no ha estado nada mal. Ha estado ahí, no ha estado a cumplir, ¿no? Sí, sí, sí. De sobra. Gracias. Gracias. Sakurai. Balón para la selección japonesa. Vemos ahí, moviendo el balón el lanzamiento de 3 de Takeuchi. Takeuchi Brothers. Y Garazzi con el balón. Este es el que nos gusta. Mira Garbajosa como corre. Corre, corre, corre Garbajosa. Eso, bien pitado así, señor. Bien pitado. Bien pitado a la antideportiva. Porque además ha sido una falta peligrosa. Se podía haber ido contra el fondo, iba a toda velocidad. Y Garazzi. Hay que traerle al balcesto español a Ygarazzi. Aunque Garbajosa le ha ganado el sprint. Sí, sí, sí. Pero sobre Ygarazzi también un mito. No es verdad que mide un metro ochenta. Como pone en la ficha. Mide bastante menos. Esa es la asociación que tengo, tío. Te lo puedo asegurar. Tiro libros. ¿Para esto que mides? Un ochenta y cinco, ochenta y seis. ¿Tanto? Sí. Cuarenta y cinco, veintitrés. Pareces más bajo. Igual es por el ancho. Porque tú eres muy alto. No, hoy de la nueva ola de Chantada. Chantada, cuidado. Estoy con lo bien que se come. Tenemos ahí a Fran Bastion, que es el techo de público. Pues a ver si le dais unas vitaminitas, ¿eh? A Fran Bastion. Que este año... El Japón ese que tenéis ahí se lo vamos a enfiar. Ahí, canasta de Gasol. E.T. De Pau. Cuarenta y tres, veintitrés. Qué bien suena esto. Cuatro, tres, dos, tres. No es un prefijo para llamar a Hiroshima, ¿no? Es el marcador. El Sport Center. De la ciudad. Ygarazzi. Ygarazzi con el balón. Takeuchi. Buena jugada. Calla. Se veía el tapón desde que la ha cogido en mitad de la zona. Sakurai. Se veía que estaba Pau allí y tal como iba. Sakurai no es un samurai. Y aquí entra ese tapón que se puede llevar un saco a pesar de este robo. Sacro, un saco. El equipo español no baja la intensidad. Los traiciones de Pepu y Pepu dando órdenes como si fuera un partido decisivo para el futuro. Sakurai solo hay uno. Marcus Kandy. Ahí estamos. Con cabezas, Carlos Cabezas. Barón en ataque para Garbajosa, para cabezas. Ahí estamos con Gasol. Gasol con el balón. Bajo viento, se queda corto. Ahí, ahí, ese balón dividido. Gasol se queja de que le hacen falta en todas las ocasiones en las que tira. Y en esta no me apareció. Igual es la recepción y eso, pero el tío... Yo creo que no. Se sienta Garbajosa. Entra Carlos Jiménez. 4, 3, 2, 5. Y está circulando el balón en ataque a España un poquito lento. Debe ir el balón más rápido. Hasta que tardasen menos en tener el balón y saber lo que van a hacer. Si pueden tirar, si pueden pasar a otro. Balón para los paponeses que lo han perdido. Para la defensa. 1, 41. Ahí, tiempo, tiempo, tiempo. 43, 25. El marcador, Navarro. Está jugando la Carlos Jiménez. Posición de balón. Ahí. Balón de Gasol. Gasol con el balón. ¡Qué crack! Sí, y ahora se queja con razón. Claro que sí. Mira, mira, le está agarrando. Ahora le dan, otra vez le dan. Bueno, podría haber tirado 6 tiros libres. Sí, sí. Yo conozco el sonido Liverpool. El sonido Motta. El sonido Philadelphia. Y el sonido Walsh. Estoy alucinada con esta gente, con los nipones. Porque está claro que juega su equipo y están animados. Pero si los podéis escuchar, es increíble. Hoy sí que, bueno, yo creo que no se duerme nadie. Están todos muy animados. Y sobre todo, pues bueno, no verán ganar a su equipo. Pero van todos por España. Navarro con el balón. Lanzamiento de Navarro. Canasta de Navarro. Así, suave. Sus tiros así, tan apoyados y tal. Hay veces que se salen. Sí, ha ido el balón demasiado raso si le ha tocado. Ha tocado ahí, ¿no? Ahí, ahí. Pero es que, volviendo a la confianza. Juan Carlos hace todo con una fe más. Tremenda confianza. O sea, cada vez que sale boom, botan, tan, y cuando salta, ve la... Luego puede fallar, ¿no? Pero a Juan Carlos no se le puede cantar aquella canción que cantaba Juani Junior. Nos falta fe. No, 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 no. ¿Eh? Y la ha tenido siempre, ¿eh? Desde Lisboa en el 99, en aquel campeonato junior. Es tremendo. Es el campeonato junior de Lisboa. Conce una historia. Vamos, ven. Se sabe que estamos en la sexta. Comenzamos 20 de al mediodía. De un 24 de agosto del 2006. Viviendo la magia del básquet. Con Japón y España. Que faltan ya 48 horas. Menos de 48 horas. Para que dé comienzo. Un día que lo voy a poner, lo voy a tachar en el calendario. Ese día, 26 de agosto. Todos los octavos de final en directo. El mundo básquet. Y luego a partir de las 8 de la tarde. Fútbol en el estadio. Valencia Betis. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. De verdad. De verdad. Y fíjate, viendo las estadísticas. Si alguna cosa sorprendente. Que es que Japón nos ha cogido 5 rebotes ofensivos. Y España solo ha capturado 2. También es verdad. Y claro, España mete más canastras. Con lo cual hay menos opciones, ¿no? Y anotaciones, pues Pau le da tripleta, pues lo de siempre. Pau 8, Juan Carlos 9 y Garbacosa 9. Y la aportación igual, eso sí, más novedosa, los 8 puntos de Valgasol. Calderón con el balón, canasta de Gasol, tiro adicional. Falta de Takeuchi. Falta de Takeuchi. Oshuke, Takeuchi. Oshuke, Basko, good, never take it. Japan, Kosei Nagyubuchi. Es un tiro adicional. Que puede ser el punto número 50 del combinado español, ¿no? Takeuchi se sumapsa. Se sumapsa subiendo el balón. El campo ya de la selección española. Ahí está jugándola. Se sumapsa con el balón. Vean lanzamiento, lanzamiento, ese balón que no entra. Segundo empujón, ¿eh? Dos rebotes, dos empujones japoneses. Takeuchi. Esta vez, esta vez el hermano. Ah. Esta vez el hermano. Ha salido con Jotri, Takeuchi y Kosuke Takeuchi. Oshuke Takeuchi. Oshuke, mucho con los dos hermanos a la vez, en el torneo. Y ahí tenemos a Gasol. Vaya pase que le ha metido. Ahí va. Sí. Está reclamando falta. Sí, sí, probable. Más que probable. Ese balón que no entra, ese rebote defensivo ya para la selección española. Mister Catering con el balón. Calderón. Mister Catering. Ahí está jugándola para Navarro. Navarro con el balón. ¡Qué fácil lo hace! Es que yo creo que se ha quedado tan solo con el movimiento. Que ha dicho, no puede ser. No es posible. No es posible. Se sumarsa con el balón. Ahí está jugándola el base de la selección japonesa. Orimo. Orimo fuera de la línea de tres. Ahí es el balón para Takeuchi. Uno de los Takeuchi. Kosuke. Lanzamiento. Vaya pincho de Merloza. Es que lleva cuatro ya en el parque. Se está poniendo morado. Vaya pincho de Merluza de Gasol. Ahí tienen a Gasol de tres. El lanzamiento que no entra. La toca ahí Gasol. Lanzamiento de Navarro y el triple. 52-27. Estamos a punto de doblarles a los japoneses. Gaman ahorro, salvo esa entrada. Lleva un 100% salvo la entrada esa. Pero qué bien domina, sobre todo, el asunto de los cambios de velocidad. Si. No digas, en las entradas y en los movimientos que hace, es eléctrico. Es como un cambio de velocidad automático, pero muy... O sea, pasa de cero a cien en nada. Ahí tenemos a Carlos Jiménez, Gasol, Carvajosa. Jogando al porro de la patata. La selección. Falta dos tiros libres. Kosuke Takeuchi. Falta. Un balón con buena posición ahí de Pau. Dos puntos o ganasta en el 80% de los cambios. Navarro, un super. Mucha clase. Este año, la verdad, es que ha estado... En la Liga ha estado sensacional. Y en la Euroliga también. Lo cual era desesperante en algunos partidos. Recuerdo en la Final Four. O sea, que no sea... Que este hombre no sea la referencia absoluta del Barcelona de este año. Era una cosa. Cuánto sale allí el Williams este. Y en la Navarro, me dan ganas de decir... ¡Jugón! Eso es lo que me dan ganas de decir. Ahí estamos. Con el balón en ataque. Japón. Ahí, Orimo. Balón que no entra. Rebote defensivo de Gasol. Adornándose un poquito. Mr. Katerin. ¡Triple! ¡Triple! Y el banquillo que quiere más. Le pide a Calderón que le meta más ritmo al partido. Más ritmo. Más ritmo. Entonces queremos más. Somos ambiciosos. 41-36 va ganando Francia a Venezuela. Cuidado. Cuidado, eh. 42. 42-36. O Francia no está para tirar cohetas, ¿o? Un partido contra... A ver si lo digo. Contra el Líbano. Terrorífico. Terrorífico, terrorífico, desastroso. Acaba de entrar Casibagui. Este es el dúo ese. 7 y el 8. Y Garazzi, Casibagui. Balón para Calderón. Calderón para Carlos Jiménez. Primero es con el balón. Llebió. Llebió en el pie. Balón de Japán. Sí, ahí se ve, por ejemplo, en este que Carlos no es un tirador, ¿no? No. Tirador porque ha recibido un balón. Podría haber tirado. Se quiere meter a la estadística. Otro, otro cualquiera. Claro. Si hubiese levantado. No hubiera intentado buscar la canasta. Balón de la selección japonesa. Falta. Falta, falta de Calderón. Mr. Caterin, falta personal. 5, 6, 2, 7. El 2, 2, 8. Sí, señor. Grecia, Turquía. 3, 2, 2, 8. Ahí. Choque ahí en la cumbia. Sí, sí. Y como se llevan también los dos países, ¿sabes? Tienen la gente otro contencioso todavía pendiente. Ahora, es una apuesta de un baloncesto. La verdad no me extraña que estemos entusiasmados con España porque es que ves luego a estos equipos y ves mucha igualdad y mucha fuerza y tal y cual. Sí, sí. Qué poco. Pero eres un heterodoxo. Es que no te gusta la defensa y tu riaga. Es que no te gusta la pizarrita, no te gusta el vídeo, pero ¿qué es esto? Vamos a quedarnos en los fundamentos. Me gusta, me gusta, me gusta el balón. Me gusta, me puede llegar a gustar la defensa, pero recuerdo que el hombre que inventó el baloncesto inventó para que el balón entrase en la canasta. O sea que el primer mandamiento es ese. Es anotar. Y cuidado porque antes ha tirado a la sol y le han hecho falta. Ha dado en el área y le han dado los 24 segundos. Pero no han hecho caso, ha dado la bocina, pero bueno, definitivamente España ha cogido el rebote. Por cierto, Japón todavía no ha anotado después del descanso. Yo he tenido oportunidad de comprar discos de una cosita así de Rikihiro, Takahashi, Harumi, Hosono y Richie Sakamoto. La que te ha permitido tu entendimiento. Y en la tienda de discos, dices Yellow Magic Forkesta y dices, escríbamelo. Pero bueno, no es posible. Hágame. Ahí, jugando la Japón. Pero bueno, la culpa es nuestra porque no sabemos su idioma. A ver si ahora va a parecer que yo estoy en la culpa. No, no, no. Claro que no. Claro que es nuestra la culpa. Ahí tiene la para el Ixchegui. El otro día tuve la oportunidad de hablar un poquito. Desde los Balcanes. Antes decía la Iñiel, ahora ya tengo que decir Iturriaga. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es el amor. Y qué fácil. Iturriaga. 60-27 en el marcador. Es que lleva 14 puntos Navarro. Nada más y nada menos. Parcial del 13-0 para España, que solo ha hecho una persona en este cuarto, mientras Japón ya ha hecho, ya ha salido el gol en su espacio para tirar. ¿Tenás de acuerdo conmigo? Que el amor es muy bonito, Iturriaga, ¿o no? Sí. Nosotros somos gente que necesita ser amada. Necesitamos una gran dosis de ternura. Uy, va. Casi entra. En nuestras vidas. Ay, contraataque. Rápido. No entró. Garbajosa. Mira, mira, mira cómo carrepado. Mira cómo carrepado. Ahí, ahí, ahí. Navarro, cómo chupa el tío. ¡Jugón! Qué carácter tío, cómo chupa. Qué bárbaro. No hay ningún antecedente de electricistas en su familia. Espectacular. Qué bárbaro. Ahí. Balón para la asistencia japonesa. Es que además, hay jugadores a los que, sí, acaban anotando, pero con más esfuerzo. O sea, este, lo que destila Navarro. Naturalidad. Sí, sí. Naturalidad. Es como diciendo, este deporte está hecho para mí. Ahí estamos, mira. En muchos minutos el quinteto titular en cancha. En cancha, sí. Digo que ha roto el partido ya Francia. Sí. Lo tenemos aquí, en el multiordenador. Tenemos todo. Roto. 32-30 va ganando Grecia. La Turquía. No, estos van a llegar. Estos van a llegar 67-65 o algo así, seguro. Seguidores de Tacañón. Tacañón total. Pejo Hernández, que decía Navarro, está muy bien, pero que más compromiso en defensa. Garbajosa y Gasol, que cantarán los cortes para los hombres de adelante y que quiere máximo compromiso en el detalle de partido. 60-25. Pon sin anotar. Sí, pon sin anotar, madre. Vamos, pero llevan 6 minutos. Van para las 6 minutos. 0-16 de partido. Eso es falta, hombre. Vaya canasta que ha metido. DT, sobrado, de verdad. Es que va muy sobrado, es que va muy sobrado. Es que tengo unas ganas de un enfrentamiento... Mira los números, ¿eh? Duro. No, no, nada. Pues 6 de 10, de tiros de 2. Ponle que un par de esas, a otras han sido faltas, seguro, por lo que le están dando. Pues rebote lleva solo 11 y 4 tapones. Y ahí está el compromiso. Y bueno, le han puesto cero asistencias, pero yo creo recordar que alguna, algún balonciador de canasta. ¡Qué bueno! Ha lanzado el primer tiro, Navarro. Bayón. Segundo tiro para Navarro. Yo no sé... Pero... La rompe aquí... Y nos ponemos en la diferencia de escándalo. Sí, yo os lo decía al principio, que aquí no iba a haber piedad, que creo que quieren más o menos piedad. Habían dicho que la mejor manera de prevenir lesiones y el contratiempo pues era jugar al máximo. Y ahí están con esa zona que han planteado, yo creo que para probar para próximos partidos. Y España no va a bajar el pie de la... No va a subir el pie de la aceleradora hasta el final. No sé exactamente cuál es la máxima diferencia que se ha producido en este torneo. Muchas, ¿eh? Bueno, ahora te lo digo. Sí, porque ha habido 44... Yo creo que fue la paliza a Líbano. Y España le ganó de 44 a Panamá. La paliza de Serbia a Líbano puede ser. Espera, espera, espera que mire en el... España a Panamá, ¿de cuánto le gana? ¿de 40? Bueno, sí. Bueno, hay falta ahora de llamada. Para empezar, la canasta de Japón parte un parcial de 20 a 0 de España de salida en este tercer cuarto. Tenemos un 42, un más 42 en una Argentina-Venezuela. Tenemos un más 47 de Serbia con el Líbano. Tenemos un más 47 de Serbia. Ah, es que es el mismo, efectivamente. Sí, es que estoy viendo uno de estos cruces. España-Panamá más 44. España-Panamá más 44, efectivamente. Aquí hay un Lituania-Catar más 41. Hay un más 47 de Australia con Catar también. Estados Unidos ha metido alguna paliza. No, pero Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, bueno, no voy a decir, pero Estados Unidos hoy va bien y... Pero no, Estados Unidos ha ganado de más 31, más 9, más 11 y más 19. Pues la de 47, ¿no? 2 de 47. 2 de 47, pero vamos, esto tiene pinta de más, ¿eh? Llevamos ya más 37. Y además es que, claro, en Pepu cambia, pero los que salen se machacan porque son sus minutos y para ellos son importantes, con lo cual, pin, 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 esto no va a bajar. Esto es récord de campeonato seguro. Claro que sí, claro que sí. Saldo que tú, Mel, quieras jugarte algo. No, yo ya... No, ya no juego. Yo tengo demasiadas coca-colas de la planta 3. Entonces ya no quiero. Balón de la selección espagnola. Ahí tenemos a Calderón. Para Rudy Fernández. La pide Mungru. Mungru con el balón. Ahí jugando la Mungru. Canasta. 69-32. Es que japonés muy blandita. Nos pregunta el cuerpo técnico de la selección que cómo va Francia. Va ganando. Francia va ganando de 19 ahora mismo. Nada, partido ya... Les podéis decir que nos vemos con Serbia. Ahí. Gasol la saca. Ya se sienta. Pau Gasol, Intramar Gasol. Intramar Gasol. 69-32. Pues nada, definitivamente las estadísticas de Pau. 13 puntos, 11 rebotes. 4 personales en 19 minutos. 4 personales. 4 tapones, 4 pinchos. Tiro libre para Calderón. Son unos guas. Y tú, yo quería preguntarte. Dime. ¿No hay ningún tipo de compasión, no? Por parte de los jugadores, en este caso, para el pueblo nipón. No, no. Para el enemigo, al enemigo ni a poco. Además, no es problema de España, es problema de Japón. Cuando tú llevas una paliza... No, a ver si ahora vamos a echar la culpa a los que juegan y a las quemas de canastas. No, porque además, y en eso tiene razón Pepu, la mejor forma de prever cualquier mal, pues eso, mal momento y que al final la victoria sea cara, es eso, es estar todos en tensión. Y luego, además, insisto, los jugadores que no tienen tantos minutos en cancha, para Marc Gasol, estos son unos minutos importantes, para Rudy, para Mumbrou. Y tienen que hacerlo bien para ganar la confianza del entrenador. Y para que el día que llegue importante, pues el entrenador diga, joder, pues le puedo sacar a este tío, porque la verdad es que me ha funcionado. Ha habido una canasta ahí de Giorgi Takeuchi, de los Takeuchi Brothers, lanzamiento de Marc Gasol. 7-1, 3-4 en el marcador. Ahí debería intentar Marc, ser de la que tiene muy buena mano, pero con esta diferencia de altura que tiene, el intentar buscar una bandeja, un tiro más cerca. Esto es muy fácil, va, muy fácil. Volverá el espectáculo en trasero. Bueno, nunca, nunca le perdonaremos. Ahí, jugándola en ataque, Sergio. Lanzamiento de Mumbrou. Triple de Mumbrou. 74-34 en el marcador, más 40, para el combinado español. Están 48 horas, todos los octavos de final, en directo. Veamos por él, veamos por él un reloj, ¿no? De esos, trotototototototototot. Ahora, ahora, lo mismo digo esto, y está puesto el reloj ya, y me estoy luciendo. Una vez que aquí, no. Ahí, 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 lanzamiento. Estoy deseando ponerme a cantar reloj. Buen pase. Y los árbitros que se apuntan un poco a la moda japonesa, porque se están comiendo las faltas. La vez España no baja el pistón, ellos se están poniendo de su parte también. A mí ahí no me importa, pero... Si hay un cierto sentimiento, los árbitros un poco lo han tratado por los árbitros, por ejemplo, de la selección. Lo hemos visto a lo largo de todo este grupo aquí en Mushima. Le dan mucho y le pitan poco. Vamos a... Pero es que, sí, yo creo que también los árbitros juegan con el marcador, ¿eh? Van ganando de 50, de 40, de 20, claramente. Y no es lo mismo que un partido. Igual un partido igual no le pitaría mucho al mar. Juega, juega, juega. Ver las oestas jugar a favor de corriente. Claro que sí. Jugar a ganador. A ganador nato. Sí, sí. Los octavos de final todos los partidos. El sábado. De verdad. El 26 de agosto de 2006. Y luego a partir de las 8 en mi estado. Valencia-Vetes. La que sabe. Que sabe. Que sabe. Puede ser un... La etapa que hay un chaval en el Valencia que está... Está asombrando. Silva. Sí, sí, sí. Estaban en el... Centro de agresar. Es el inicio de una ruptura amorosa. Usar algo así. Sí. Bueno, a lo mejor es compartir. A lo mejor a eso. O el inicio de una gran aventura. Depende. Depende. Cómo te acertes al salón de tu casa. Cuando pongas en el televisor. Plasma. ¿Qué tienes? ¿Te lo hicieron? Plasma. Yo tengo... Plasma. Yo tengo... No te tienes el rollo. No te tienes el rollo. Está cerrado. Está cerrado y no lo dices. No lo dices. No lo dices. No lo dices. España que sigue cosechando frutos. Éxitos. España solo ha hecho 3 faltas. 76-34 en el marcador. Me gusta el básquet. Sí. Rubi. Balón para Mar Gasol. Mar Gasol con el balón. Lanzamiento de Mar Gasol. Ganasta. 78-34. 78-34. Esto que parece tan fácil. No es tan fácil. Está cayendo eso. Es una vuelta así y enchufado. A notar. Ahí. Carlos Jiménez prestaba por todas. Falta. Madre mía. De todas partes tienen que estar flipando a los japoneses diciendo pero chicos, de verdad, si vamos perdiendo por 44, ¿por qué nos perseguís así? ¿Qué os hemos hecho? Estamos a nada en el récord. Sí, sí. Ya está. Tres pampas. Y Pepu que pide silencio y tranquilidad. No quiere protestas y quiere que defiendan a tope pero sin falta. Sobre la bocina. Sobre la bocina. Termina el tercer cuarto. Sobre la bocina. Ahí Duque hablando con el banquillo. Sí, sí. Estaba aquí preguntándome el delegado Manor Rubia cómo va Francia y si es verdad que les toca a Nigeria, si les toca a Serbia. No, les toca ya. Les toca a Serbia. Francia va ganando de 18. Ya es seguro que es Serbia. Porque se ha producido un triple empate para el tercer puesto entre Nigeria, Líbano y Serbia. Y Nigeria, a pesar de que Serbia tiene mejor más que Taveras, el problema es que Nigeria ha ganado los dos partidos a esos dos equipos. Con lo cual da igual. Buena canasta de Icarazzi. Buena canasta ahí, Icarazzi. 78-38 en el marcador. Ahí está jugándola Sergio Rodríguez. Ahí, balón para Jiménez. La tocó Sergio Rodríguez. Va a ganar más. Estaba pensando exactamente lo mismo. Me estaba imaginando un campo donde el equipo de Casaba prendió por 42. Y le siguen animando cada ataque, cada defensa. Esto es otro. Otra historia. Bueno, está moviendo ahí el descanso ese de Grecia-Turquía. El tiro sobre la bocina de Kuturay. Aquí a nivel. 5, 37-42. 5 puntos arriba, Turquía. 42-37. Es ahora mismo lo único que queda ya pendiente para tener ya las clasificaciones completas en todo el grupo. ¿Quién va a ser primero del grupo C? Si Grecia o Turquía. ¿Tienes algún encarajamiento ahí, Ito? ¡Umbru! Sí, te vemos. Te encantó a todos. Estados Unidos. Esperadme un minuto para que cuadre todo. No va a ser que me confunda. Mejor esperar un minuto. Mejor pensarlo primero. No, no me voy a equivocar. No os preocupéis que no me voy a equivocar. 82-38 en el marcador. ¡Umbru! Ahí tenemos. Lanzamiento de Umbrú. Vaya rebote que se ha llevado Jiménez. La intendencia. Siempre 24 horas a su servicio. ¡Umbru! O sea, que nos toca a Serbia, ¿no? Sí. Jugón de jugones, Sergio Rodríguez. La pantalla. Siempre el banquillo de la selección española. Hablando con el Duque, ¿no? Sí, no. Estamos aquí hablando con el cuerpo técnico de la selección. Empieza a tener dudas de si es Nigeria, si es Serbia. Estamos explicando la teoría de Ito. Sí, pero bueno. ¿Tienen dudas ellos? Tienen dudas, sí, sí. ¿Ito? Pues sí. Es que no, parece que no está muy claro el método de desempate. Si es por victoria, si es por el básico. A mí me han jurado y perjurado porque yo he ido diciendo lo de Nigeria. Claro, y hacían los tres. Sumaba a los a favor. La diferencia entre los partidos que han jugado entre ellos. Y me salía que Serbia, por la... Había ganado a Nibarro de cuarenta y tantos. Y era primero, pero luego han dicho no. Porque Nigeria... Perdón. Porque, exactamente. Porque Nigeria ganó los dos partidos, con lo cual Nigeria va tercero. Pero vamos, ya me empiezo ya a dudar exactamente del método. Y otra cosa que tampoco está clara, es la hora en la que jugará España en los octavos de final. Sí, sí. El objetivo estaba para las 5 de la tarde ahora aquí y en de la mañana ahora de España, pero España podría jugar un poquito más tarde, a las 8 de Saitama, 1 de la tarde, hora de España. Atención, me confirman la federación que en Nigeria. ¡Ay! Bueno... Me confirma la federación que en Nigeria. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me confirma la federación. Sí. Pero no… Pero aquí… Al final ganarán todos. Ya verás por la selección. Claro, claro. No, no. Pero si es que… Es que por el triple… A ver… Eso es lo que me ha dicho a mí y tú antes de… Claro. Antes de… O sea, cuando ha terminado el partido… No, no. Yo he ido a la sala de prensa y he visto que estaban todos con Serbia… Y estaban escribiendo las crónicas diciendo que era Serbia. Sí, sí, sí. Claro. Y yo diciendo que no y tal, que en el triple empate tiene más cuarenta y tanto Serbia, con lo cual Serbia va de tercera y Nigeria de cuarta y la que se va fuera de arriba. Dice que no, hombre, que no, pero es que Nigeria ganaba a los dos. Con lo cual… Que también tiene sentido. O sea, tú en un triple empate has ganado a los dos con los que estás. Te deberías ir primero. Sí, sí. Y Ángel Palmi está ahí hablando… Yo creo que no lo tiene. Pues ahora mismo… Pues ahora mismo es la… Es la… El… El interés, ¿no? A ver con quién nos toca. 85-38… Yo ya estoy hecho bien. Y sinceramente… A Roberto… No sé si te podrás acercar a lo mejor, ¿no? A lo mejor te puedes acercar, si puedes… Vamos a ver. Si salimos de dudas. Porque es que realmente yo… Darme dos minutos. Sí, sí. Vale, vale. No sé. Yo pensaba que era Nigeria también, pero claro. Digo, pero ¿estás seguro tú, Rara? ¿Estás seguro? Claro, yo no he dicho nada. Yo para las matemáticas, sí. No, no. Matemáticamente, si nos atenemos a las matemáticas… El triple empate y puntos a favor… O sea, diferencias a favor y en contra… Se mete de tercera Nigeria y de cuarta Serbia. Ahora bien. Si atendemos a otro baremo, que me parece más lógico, si tú tienes un triple empate con dos… Y es que pasa eso. Hay empate, yo que sé. España pierde con Japón. Y queda empate con Alemania a cuatro victorias. Ahora bien, ha ganado Alemania, con lo cual… Cuatro. Es la primera. Es la primera. Cuidado, falta ahora. Entonces, el triple empate debería ser así, pero… Parece ser por el lío que tienen… Bueno, están ahí discutiendo todos… Es que la federación no lo tiene claro. No, no, no. Bueno, ahora está llamando. Vemos que Ángel Palmi coge el teléfono y que llama por teléfono. Y la federación… Vemos a la agencia de prensa, a los regalos de la selección, a Palmi, director técnico de la selección… Bueno, pues aquí la historia es la siguiente. El comunicado en papel de la FIBA dice claramente que en caso de empate de equipos, primero se mirarán las victorias entre ellos. Con ese baremo… Claro. Sería Serbia. Pero un representante de FIBA aquí en el palco, no se la pide un tal Olivier, les ha dicho que no, que España jugará contra Nigeria. Es más, ahí los tenéis a la vuestra izquierda, a Núria y a Roberto, que están hablando con el tal Olivier, con el representante de FIBA. No, pero eso es injusto, hombre. Están ahí mirando cómo es un poco. Yo lo que empiezo a creer a lo mejor es que… Javier está actualizada en la clasificación, el partido entre Francia y Venezuela y están jugando ahora… Mejor de ahí viene el líder. Igual es por eso. Igual es por eso, pero es que a pesar de que nos perjudica, nos pone un rival… Aquí Ángel Pani sale del pabellón y vemos a Roberto y a Núria… Bueno, lo voy a hacer que ganaste ellos. Nos pone un rival en el camino más difícil, pero lo justo es que un triple empate Nigeria-Líbano-Serbia. Si Nigeria ganaba los dos, sea Nigeria el primero de esos tres. Hombre, eso es… Sería de justicia, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Pero bueno, sí… Desde luego los teléfonos se echan un. Ahí echan humo los teléfonos. Saliendo del pabellón. Los teléfonos echan humo. Vamos a ver. De todas formas, con todos mis respetos a la FIBA, me parece, o sea, que no es tesoro. Bueno, sí debe estar claro. El problema es que no sé por qué este hombre dice que no. Ganaste y tiro adicional de marca Sol. 91-41. Pues nada, ya… Estamos en 50, ¿eh? Sí, sí, ya estamos en récord. Y espera que saca todavía a Pau. Bueno, creo que ya sé dónde está el error, ¿eh? Sí. Sí, yo el papel en la circular de la FIBA es clara y nos tocará Serbia. Lo que pasa es que si tú coges ahora a Moe y Juanma y ves la clasificación… Sí, sí. Hay un cuadruple empate en el que está Francia. Entonces, al entrar Francia… Claro, porque no han apuntado todavía a la conclaría. Al entrar Francia… Yo creo que el error viene de así todo… El cuadro técnico de Roberto está todavía hablando con el tal Olivier de FIBA. Y ahí están haciendo números, pero yo creo que el error, por lo que yo he estado viendo… Porque Olivier señala con todo la pantalla. Dice, mira, aquí está delante de Serbia, de Nigeria. Pues Olivier debería tener… Pero claro, en cuanto Francia gane… Claro. No son cuatro los empatados, sino tres. Vamos a aclarar que este Olivier es un alto representante de la FIBA. Es que además… Además… Incluso… Incluso teniendo en esta clasificación el cuarto que pone el Líbano, no Francia. O sea que… Si la FIBA te dice que es Nigeria, y aquí las de la federación no saben y tal… Pero ya me estoy volviendo loco. Y Turriaga, me muevo loco. Aparte, otra cosa. No, tampoco eso. Canasta y tiro adicional. ¿Contra quién nos enfrentamos? Es que me estoy volviendo loco ya. Nigeria. Serbia. ¿Quién? Serbia. ¿Contra quién jugamos? Olivier Godalien se llama el señor este de FIBA y él dice… Él existe en que para él es Nigeria. Bueno, pues entonces… Olivier de la FIBA dice que es Nigeria. Y el que haya mandado la crónica, que la vuelva a escribir. Yo desde luego… Hemos visto en la circular interna las normas de FIBA… Queremos… Ahora vamos a hacer una manifestación al acabar todos pidiendo Nigeria. ¿Contra quién jugamos? ¿Contra quién jugamos? Le digo yo al banquillo. No lo sabe. No, vamos a jugar. No nos hagamos ilusiones. Vamos a jugar. Vamos a jugar con Serbia seguro. Qué lío. Qué lío ahí aquí montado todos los miembros de la federación. Pensaba que esto estaba ahí. Y luego tú pedías que a los alemanes… Yo mosqueándome con los alemanes por su… Y resulta que aquí no sabe nada de nada. Oye, por cierto, a todo esto más 50. Canasta, sí, sí. Sí, sí. Ya, 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 ya. Canasta de la son. 96-44. Estamos aquí porque claro, los espectadores están viendo el partido y querrán saber contra quién los espectadores. Hombre, es que, vado… Es que, es que son lo importante ahora. Claro, claro, claro. Todos nosotros que somos en el fondo. Ahí, Orimo, P3. En el fondo todos tenemos un periodista dentro, pues estamos intentando investigarnos. Pero de verdad que la escena es… Es casi de vista. Es que no sean capaces… Claro, la federación entiendo su perplejidad. O sea, porque es que todos pensan que de repente viene un tío de la FIBA y dice que no. Pero la federación… Tenemos el documento de… Sí, sí. Yo particularmente he visto en la circular. El banquillo no lo tenía claro, eh. Le ha hablado de Nigeria. El banquillo que está sentado. Sí, pero bueno, el banquillo se lo han comunicado desde arriba, eh. El banquillo antes tenía claro… Hemos hablado antes del partido. Juanma… Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Con Benku. Y ellos lo tenían claro. Y es más, la circular de FIBA con las normas es clara. Dice primero… En caso del punto uno de los dos equipos, se mira primero el partido entre ellos. Absolutamente. Y después habla de los tres partidos. Es el punto número dos de las normas del campeonato. Y esa, además, yo creo que son las normas no solo de este campeonato, de todos los campeonatos, de todo el baloncesto, de cualquiera. O sea… Primero tú miras y tú haces la liguilla entre ellos. Nigeria tiene cuatro puntos, Serbia dos y Líbano cero. Tiene cuarenta y cuatro en el marcador, en cualquier caso. Bueno, pues, la federación ya nos dice aquí a Roberto Hernández, el jefe de prensa, que el tal Olivier Codá no sé qué, ya no me acuerdo el apellido, que sigue dudando, pero que ellos están convencidos que será Serbia, porque la circular escrita es clara, es clara. Y la tenemos aquí en la circular. Y en el punto número dos dice, exactamente, que cuando dos equipos estén empatados, se establecerá primero el resultado entre ellos. Y pone cuando dos o más. Si no, primero pone en el punto dos cuando dos equipos, y en el punto tres pone cuando más de dos equipos. Vale. O sea que está… No, Diego, por coger una con papel de sumar, vamos. O sea… Cien cuarenta y siete, tres veintiséis. Bueno, aquí estamos, el triple. Me ha resultado… Me ha resultado mal, Juan Luis. Sí, cincuenta… Cien, cien. Bueno por ciento… Es decir que la última, la última, la más última hora todavía no, estábamos aquí hablando, yo te cuento otra está aquí a mi lado ángel palmi director técnico de la federación y me dice que la federación piensa que es ser bien pero que el miembro de la fibra responsable de aquí insiste en que el miguel y está ahora llamando por teléfono y con su la federación ángel palmi y compañía piensa que es ser pero pero el miembro de la fibra es que además es que aquí en esta circular está clarísima la cintura y pone en el número 2 es que no está escrito vamos a lo que no entendamos que no es el caso lo que dice en cualquier caso 150 a mí me resulta ciencia ficción yo particularmente creo que la razón por desgracia en este caso es un responsable alto de la fibra es el responsable cuidado es un responsable alto de la fibra es el responsable de es un es el responsable de de todo el grupo de iros y no estamos hablando aquí pues no sé debe haber algo oculto porque vamos en toda la cosa tan obvia y llamando hablando bueno la expectación ha sido tal que hasta que decir que el responsable responsable de la fibra está medio medio metro nuestro en las cabinas que habitualmente ahora es un gesto ahora es un gesto con el pulgar para arriba como cuando los emperadores romanos pues te perdonaban la vida y no sé igual es que él tenía razón y ahora tiene como que te murió martínez y ángel palmi con él y bueno este es un día de broma ahí se acerca susana aguas ahora que no sé susana habla 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 con nuria susana como se llama como se llama el responsable de la fuga como se llama el responsable de la fuga que indican olivier no sé olivier el que decíamos ahora el apellido empieza por goda pero ya al final no me lo sé así todo para más que tendrá ordenador hablábamos aquí ahora mismo echábamos una risa decía algo que ha tenido español y dice no pues si nos toca con higiene nosotros no protestaremos y dice aquí serbia seguramente tampoco claro claro que se libre de españa hoy fíjate pero es que además en el ordenador que no está todavía ha metido el partido francia venezuela aún así o sea si te pillas el ordenador al cuarto pone líbano o sea que es que no sé en qué ordenador o que mejunje tiene este hombre en el ordenador para que le salga 153 yo creía que lo había visto todo ves ves que por eso te dije que viniésemos a japón yo creía que lo había visto todo y esto es sin audito fíjate en el país de la tecnología en lo que estamos viviendo no no pero no insisto no vamos a cargar vamos a gasol a cargar porque esto es esto es que este te lo digo yo que se ha enrocao que se ha enrocao pues si al final va a ver alguna historia por ahí pero entonces vamos es que no sé pero es que la historia está en este papel que explica además es que tiene siete puntos en caso de empate o sea explica hasta que empaten todos o sea con esto lo explica todo estoy pensando yo que reclamaría alemania seguro vamos a comentar que hay un técnico de ordenadores de fiba que está intentando solucionar el problema porque el problema precisamente es el ordenador no olivier en este caso aquí sale en nigeria y en seitan sale serbia pero ese ordenador no tiene actualizado el partido de francia es que si no lo tiene actualizado le tendría que salir líbano no nigeria pero es que el olivier este estaba seguro de que era nigeria pues ya vamos a que no tenga este ordenador tuve la clasificación le sumas el partido de francia a ver si el triple empate la norma 2 y ya está o sea 102-55 en el marcador a ver si aquí ya tiene que salir el ordenador para que sea verdad 47 de diferencia donde esté el cerebro humano Andrés el cerebro humano a ver si batimos el récord ese pues estamos en 47 vamos al borde ahí al borde sí, 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 lo vamos a batir porque esto tiene que ser canasta ay Dios, casi se le escapa mira, ahí está a punto de pintar barro ahí cabezas ahí va, ahí va, ahí va ahí va la mano ahí va Babilonio que mareo ahora para la selección japonesa ahora ya baja el presidente de la federación presidente de la federación The Zone of West vaya show José Luis perdona en el descanse nos has dicho que estabas muy nervioso por el tema del rival y ahora ¿qué pasa? no, no estoy nervioso, simplemente me gustaría saber cuál es efectivamente, aquí pone Nigeria en Seitan pone Serbia ¿qué pasa? termina el partido vamos a esperar que lleguen ahora que lleguen ahora la gente los reportando de Firao todavía no sabemos 104-55 récord récord Duque más 49 sí, esa canasta de Pau Casola al final nos ha dado el récord más 49 atrás quedan esos dos tres resultados la paliza de Serbia y la paliza de Australia por lo tanto España que bate un nuevo récord aquí estamos ya en la zona de Flash Interview esperando a los protagonistas de este partido para en directo como siempre al final llevarles las primeras impresiones a los hogares de todos los españoles también